Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os vengo a traer un mazo que me ha servido súper bien para quitarme varios problemas de encima Como los mazos de Taladro, Gigante Eléctrico, Golem, entre muchos otros Y el mazo del que os vengo a hablar el día de hoy es este de P.E.K.K.A., Más Monta Carnera, Príncipe Oscuro, Bandida, Mago Eléctrico, Baby Dragon, Flechitas Que os diría que es casi la carta más importante, todo el mazo y Bola de Fuego Como siempre os lo dejaré por aquí abajo en la descripción para que podáis copiarlo Y solamente os voy a decir una cosa acerca de este mazo Y es que estaba yo en las 7.050 copas porque había bajado un montón Y con este mazo las he recuperado en menos de una hora Así que bueno, vamos directamente con el primer rival Primer contra incante, estamos en contra del tipiquísimo amigo asiático Como siempre comenzamos deseando la mejor de las suertes del mundo porque ante todo somos gatitos con modeles Y a ver, amigo, con estos mazos de Bridgepan lo más conveniente siempre suele ser comenzar tú mismo la partida Ya que pues estos mazos tienden a que su fuerte sea el tema del contraataque De momento vemos un dragón infernal que oye, me agrada ya que dispongo de mi querido amigo el Mago Eléctrico Y posiblemente estemos jugando en contra de algún tipo de mazo de Globo En contra de Globo tengo buenas noticias que daros y es que definitivamente la Montacarnera os diría que es uno de los mejores Si no el mejor counter para el Globo si es que omitimos la carta como Tornado, Torre Tesla y cosas del estilo De momento me veo atrevido y me voy a aventurar directamente a meter ya por aquí rápidamente mi Peca al Puente Para toparme con una carta que ni mucho menos comenzaba yo a imaginarme que nos podíamos encontrar Entonces las flechitas que han de llegar por aquí urgentemente para comenzar a quitarnos de encima todos los esqueletitos Y por supuestísimo que sea la Bruja de encima para toparnos que también tiene Choza de Duendes Mira, si os digo la verdad suelo ser bastante cauto con mis partidas y suelo saber contra que me enfrento Pero en este instante la verdad estoy completamente, no sé, confuso que no tengo ni idea de lo que es Porque ya tiene una Brujita, un Dragón Infernal, una Choza de Duendes y hasta una Valkiria A ver, cosas con sentido que podrían llegar a pegar con ese mazo Os comentaría que sería algún tipo de mazo de cementerio con congelación, chozitas y cositas de feo Entonces de momento podemos observar una desventaja de elixir de mi parte bastante fea y bestia Ya que, pues bueno, como bien podéis apreciar, según él ha metido el Dragón yo ni siquiera había cargado mis 10 de elixir Pero a ver, no nos preocupemos ya que dispongo del Mago Eléctrico que va a ser la clave para comenzar a defendernos del mismo Y que este no termine con mis cartas, pero eso sí, el hielo pues tenía que llegar, vale Oye, a pesar de no conocer su mazo la verdad, hemos estado bastante bien atirando que tenía congelación Y si os digo una cosa, es que ahora mismo me llama bastante la atención Metería mismo por aquí mi monta carnera debido a que comprendo que su desventaja de elixir también será bastante alta Y por ende esta llegará a golpear un poquito en la torre que fíjate que si no llega a hacerlo Tengo por aquí el secreto que son las pechitas para que pues mínimo un golpe consigamos Entonces, un arranque de partida bastante malo, me tiene un poco bastante inclusive muy preocupado el tema de que tenga bruja Ya que es uno de los mejores counters que existen para el P.E.K.K.A. pues porque va generando esqueletitos constantemente Pero vamos a calmarnos, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar cambiando de línea ya que no me conviene comenzar por la misma que él Ya que de momento estamos viendo que lo único que hacemos es dejarla acumular cartas Y simplemente vamos a así confundirle un poco a dos líneas Entonces, me da cosa el tema de los cementerios porque si os digo la verdad no es que yo tenga las mejores defensas del mundo Pero no nos preocupemos, entonces por aquí van a salir los esqueletitos Por ende la bandida que también va a llegar rápidamente Y mucho cuidado porque su ataque de dragoncito infernal más valquiria y cementerios se ve bastante poderoso Y complicado de defender Pechitas que van a aparecer por aquí, como bien vemos el mago que de momento se está ganando definitivamente Si el sueldo del mes y del lado contrario tanto bandida como el baby que han dejado la torre a muy pero que muy poquito de vida Entonces, hemos hecho una defensa muy por encima de nuestras posibilidades y nos ponemos a analizar que tan bien teníamos la partida Lo cual me alegra, ni sabéis cuanto Pero bueno, bandida que va a comentar desde aquí El dragoncito infernal que seguramente nos lo topemos Pero no nos preocupemos porque dispongo de la vieja confiable que es el maguito eléctrico Y mira, tienes la congelación pero si te la gastas por aquí te digo una cosa Y es que te voy a comenzar a presionar como un auténtico loco Llega la chocita ahora la cual tengo lista y preparada una bola de fuego que ni siquiera le da tiempo a meter Meteríamos flechitas, prepararíamos bola Y esto sería GG Wellplay ganando esta primera partida en contra de mazo de cementerio Más congelación bruja, que cuidado, era bastante complicado Más 34 copitas, la verdad, eso siempre te pone feliz y contento el corazón Analizamos su mazo, nos damos cuenta de que es extraño Y vamos directamente con un segundo contra el mazo Bueno tío, estamos en contra de Paco, la verdad Buen nombre, seguramente este señor sea de España Como siempre comenzaremos deseándole una excelente suerte Y por cierto, desearos también buen provechito por si veis este vídeo Mientras ingieres algún tipo de delicioso alimento Os quería decir lo siguiente Y es que no me da mucho por mirar realmente las estadísticas del canal Porque pues prefiero no mirar ese tipo de cosas Ya que igual pueden jugarte una mala pasada Pero es que acabo de mirar que este mes hemos subido más de 250.000 nuevos suscriptores y suscriptoras Simplemente daros la bienvenida a todos esos nuevos gatitos Muchas gracias a los que os habéis quedado y lleváis mucho tiempo apoyándome Pero pues hoy había que hacer un poco para todos Entonces, viendo tanto pescador como la bruja nocturna Me figuro que algún tipo de mazo con megacaballero y cementerio Tampoco es que sea una locura pensar que estamos jugando en contra de eso Y oye, yo no sé si hoy va a ser justamente el día de los cementerios Pero tiene bastante pinta Entonces Pequita que va a llegar rápidamente por aquí Para comenzar a, pues bueno, terminar con su brujita, su príncipe oscuro Y sus cositas de feo Para toparnos que también dispone de los tapis Tapis, carta bastante poco utilizada Pero sin duda alguna muy buena La cual nos puede llegar a dar algún tipo de problema durante la partida Entonces, la verdad O sea, hoy estoy cuanto menos desorientado Porque pues bueno, como bien sabéis Creo que una de mis mejores peculiaridades como jugador Es que siempre reconozco los mazos de los oponentes Pero de momento viendo tanto los tapis como todas estas cosas que nos he tirado La verdad, no me ubico muy bien De momento flechitas que van a caer por aquí Perfectamente para comenzar a terminar con la bruja La bandida, que si os digo la verdad Pues ha sido un poco nefasta Pero es lo que hay, no pasa nada Y su príncipe oscuro que deberá de acontecer Para comenzar a defender la misma Entonces, mira Tengo bastante presente Y bastante, pues sí, en mente Que sea mazo de cementerio una vez más Pero como todavía no hemos llegado a ver nada Vete tú a saber si llega a ser esto gigante noble O cualquier otra locura De momento tanto zapis como murciélagos Que los dispone perfectamente Ahora para la defensa del oscuro En principio deberían de darle sus frutos Y mira, me viene muy bien que se gaste los zapis Porque pensad que si lo pensamos de una manera fría Debería ser su único O de los mejores contras contra la carnera Aparte del pescador Y del supuesto megacaballero Que nos estamos imaginando De momento va a ser Un mazo de golem Con muchas cosas Y escuchadme lo siguiente Y es que a pesar de disponer del peca Hay una cosa muy mala de esta partida Y es que como bien hemos podido apreciar varias veces El hombre dispone de su pescador Carta que por supuestísimo que sí Va a estar dando unos problemas Y por ende creo que la bandida Sería justo que apareciera por aquí Para comenzar a distraer al pescador Y matarlo un poquitito En dos flechitas que van a aparecer Para rematarlo por completo Hemos hecho sinceramente Uno de los mejores predicts de pescador Que podríamos haber hecho en toda la partida Y vamos a darnos cuenta De que también dispone de la bola de fuego Mira, me preocupa mucho el tema De todos esos murciélagos Que están por ahí molestando a mi pequita Y no dejándole en paz Pero bueno, ya vamos a meter por aquí la carnera Preparando como siempre la bola de fuego Para los tapis que en esta ocasión Ni siquiera la necesitamos Porque de ese lado no nos importa Que realmente nos defienda fácilmente Pescador que se entretiene con el oscuro Por ende mi carnera Continúa por ahí haciendo Unos auténticos estragos Dejando la torre a golpe de nada Porque ya ha caído Y a ver, tengo flechas para el pescador No os preocupéis que mi pobre pequita No va a sufrir ningún tipo de daño Las meteríamos a por aquí rápidamente Para evitar cualquier tipo de problema En el último momento Mago eléctrico para comenzar a defendernos del golem Y así es como ganaríamos esta partida En contra de mazo de golem Que oye, ya que os he dicho Que este mazo en concreto va muy bien contra golems Contra gigantes eléctricos Y ese tipo de cosas Está bien que nos salga un golem Pues para que veáis Que efectivamente nos miento Y que nos llevamos 29 copitas Para continuar con nuestro transcurso de victorias Que es que de verdad Este mazo me tiene completamente enamorado Fijate que ya estamos en las 7522 copas Me gusta mucho Esta partida Estamos en contra de Mr. Fran Jugador también español Bastante conocido Que de hecho estaba muy alto de copas Y yo diría que ha tiltado bastante Pero bueno, como siempre Comenzaremos deseándole La mejor de las suertes de este mundo Y ya que tú no quieres comenzar la partida No te preocupes que mi baby lo hace por ti Oye, si te digo una cosa Hemos tenido aquí un factor de suerte Bastante bónico Con el cual pues oye Recibo un poco menos daño del taladro Pues porque casualmente He metido el baby por el mismo lado Que el taladro Y estamos en contra del mazo Más popular, reconocido Y jugado del meta Del cual estoy harto Pero me gusta Porque la verdad Que las partidas que he jugado en su contra Hasta el momento He podido ganarlas De manera bastante fácil Y sencilla Entonces Teniendo en cuenta Que tengo ahora mismo El Príncipe Oscuro en ciclo Me puedo permitir comenzar con el P.E.K.K.A. Si no fuera de esta manera No, o sea, no os lo recomiendo Y pues como bien vemos Ahí está el Bombarderito La Torre Tesla y tal Diréis, Benny ¿Por qué no comienza ya mismo A meterle las flechas Al Bombardero ese tan feo Y tan malo Con las ganas que dan? Porque no es recomendable Debido a que su ciclo Es bastante Y mucho, mucho, mucho Más rápido que el mío Y por ende total Ya va a defender esto fácilmente Con la Valkiria Y pues no merece la pena Entonces simplemente por aquí Va a aparecer el querido amigo Oscuro Para comenzar así A defendernos del taladrito Y mira El mago No va a hacer mucho daño Lo que sí que me acaba de molestar Mucho ha sido ese tornado Que no me lo esperaba para nada Pero fijaos que ya mismo Tengo por aquí planeado Meterte tanto Carnera Como el Baby En la parte de en medio Por si llegas a meter la Torre Tesla Que no me haga la vida Tan complicada e imposible De momento Torrecida Tesla Que va muriendo Como bien veis Valkiria que hace buena defensa Pero igualmente no es suficiente Y el Bombardero Que también ha de acontecer En compañía de algo más Porque si no créeme Que mi bandida Te va a comenzar A generar ciertos problemas Que definitivamente No creo que quieras en tu vida Entonces Bandida que ahora sí Nos hace remontar Más o menos bien en daño Porque oye Ahora mismo voy ganando De unos 100 puntos de vida Lo cual nunca está mal Y nos coloca el bien jugado Fijaos que A pesar de haber tenido Una buena ventaja A la hora de hacer ese ataque Ya que el rival Se había gastado Un tornado más un taladro Y tenía que defender Mi Príncipe Oscuro No le ha salido para nada mal Y es que esa es la peculiaridad De ese mazo Que está en las cartas Tan completa y absurdamente rotas Que puedes permitirte Hacer ese tipo de jugadas Que de normal Con cualquier otro mazo No saldrían bien Pero con ese en concreto sí Entonces A mí lo que me calma Y me alegra un poco el corazón Es el hecho de saber Que el hombre no disponga de tronco ¿Por qué? Pues porque evidentemente El tronco es uno de los mejores Reseteos que existen Para la monta carnera Y este pues definitivamente Nos haría la vida Un poco más dura De momento ahora sí Ficamos por aquí las flechitas El baby que también va a aparecer Por el lado de aquí Y su siguiente valquiria Que la veremos también en breves Pero no os preocupéis Porque mi carnerita también Se quiere animar Y quiere ir al ataque Por aquí vamos a hacer La siguiente bandida Para continuar generando Un poquito más de presión Como bien vemos Esta que nos ayuda perfectamente A complementar el ataque Y a degastar su bola de fuego En defensa Nos quedan apenas 30 segunditos de partida Para irnos al tiempo extra Fijaos que ahora mismo Va a llegar por aquí su taladro Ya que yo me he gastado Mi príncipe oscuro Y por ende el pequita también Ha de aparecer rápidamente Cuidado ¿Por qué? Porque no ha gastado su taladro Yo ya he gastado tanto peca Como príncipe oscuro Y esto significa que Este taladro que viene a continuación Sí que puede ser bastante mortal Y por ende he de gastar Mi monta carnerita Que en este caso Bueno va a recibir una bola de fuego La vida es complicada Es dura Es lo que hay Pero no pasa nada Entonces de momento Carnera que va por ahí avanzando Si se quita encima la torre tesla La verdad que me haría Un grandísimo favor Porque ya me solucionaría La mitad de la partida Y estoy ahora mismo En una situación bastante bonita Donde puedo permitirme Incluso meter por aquí Otro segundo mago eléctrico Meter por aquí la bola de fuego A esta torre tesla Tan molesta E indeseable Para que esta vaya quitándose de encima E incluso permitirme Meter otra carnera Rápidamente en ataque Entonces Como bien veis Principito oscuro Que lo tengo ya mismo en ciclo A deciclar otra torre tesla Porque bueno Se me hace la verdad Que cicla bastante rápido Y si os digo la verdad Me sorprende mucho Lo bien que ha defendido Pero igualmente le sigo viendo En una desventaja bastante fuerte Y sobre todo estoy viendo Que los babies Le están molestando De manera infinita De momento Vamos a preparar ya por aquí El siguiente pequita Por si llega a venir Su siguiente taladro Que en este caso así es Y cuidado Porque va a hacer su tornado ¿Vale? Porque esta es una jugada Que suelen hacer bastante Donde pues hacen el tornado Para hacer que el taladro Pegue un poco más Pero como bien veis Con un poquito de astucia Lo podemos llegar a solucionar Y evitar algún tipo de daño Cuanto menos grave Y a ver amigo Me estoy dando cuenta de lo siguiente En el x2 elixir Ya me está costando bastante Pasar de esa torre tesla Porque bueno Como bien sabemos Es una carta bastante fuerte Y por ende He de comenzar a dividir Un poquito más en mis cartas De momento Las flechas por aquí Que son espectaculares Ya que dañamos absolutamente A todos de su ataque Meteríamos ya por aquí El señorito oscuro Para comenzar con la defensa Que en principio No debería dar para nada Ningún tipo de problema El ataque que ahora se conecta En la torre Como bien veis La carrera que ya mismo Debilita un montón su torre La tomamos por completo Y así es como ganaríamos Esta tercera cuarta partida Ni me acuerdo La cosa es que ganamos A golem A taladros Y pues hoy a cementerio Hay de gratis En la primera jugada Y vamos directamente Con la cuarta partida Bueno digo lo de cementerio Por la primera partida No jugada Lo que pasa que No se hablar muy bien Tenemos partida Estamos en contra El crack de Manuel Como siempre Buena suerte Querido amigo Manuel Y si te digo una cosa Tu nombre me suena familiar Me suena que eres un jugador De gigante noble O de chispitas Tengo como esas dos incógnitas En mi cerebro Pero bueno Como siempre te metemos por aquí Un bueno Bonito emoticono Del montapuercos Dándote un besito Mientras que esperamos A que comiences Con tu mini peca Vale Mucho cuidado Porque yo os he dicho En el título Que este mazo Le gana a taladros A golems Y a pecas O sea Y a gigantes eléctricos Porque eso si que es cierto Pero en contra de chispitas Es una cosa Que nadie querría llegar A toparse De momento el príncipe Escuro por aquí Que es super valioso Porque va a quitarnos De encima al ejército Esqueletos Por desgracia Para mi persona Y para el mago eléctrico Pues va a morirse A manos del mini pequita Y fijaos que por aquí Ya van a aparecer Unos murciélagos Que nos dan bastantes pistas De que el mazo El oponente Cuidado Porque no creo Que sea chispitas Pero si que hay Alta posibilidad De que sea de cementerio Con mosquetera Flechitas Y bola de nieve Que de hecho Es lo que ha soltado Entonces va a comenzar Por ahí con su mosquetera Yo que honestamente Prefiero ahora mismo Presionar antes que meterle Una bola de fuego O un pequitas de atrás Porque creo que es más idóneo Y como bien vemos El mini peca Que oye Cuanto menos va a hacer Buen trabajo Pero igualmente Un pequeño golpecito al año No hace daño De hecho si que hace Y bastante Así que bueno Tenemos que hacer ya por aquí Rápidamente la bandida Para comenzar a defendernos Tanto de mini peca Como de mosquetera Que como bien veis Absorbe el daño de ambos Lo cual oye Nos viene fantásticamente genial Y mira No podemos comenzar con peca Por un fácil y sencillo motivo Y es que como el señor Dispone de cementerio Me vendría un ataque De gigante más cementerio Directamente al puente El cual seguramente No sería muy agradable De cenar Igualmente el peca Va a ser una carta Que va a estar muy poco Utilizada en esta partida Porque si no me equivoco Es mucho más conveniente Que simplemente defendernos Con baby dragon Más príncipe oscuro Que nos van a dar mejores Y más favorables resultados Entonces Como bien vemos El ataque le ha salido bien Porque pues bueno Me va a tumbar prácticamente La torre entera Pero no pasa nada Porque ahora mismo Yo dispongo de mi querida amiga La carnera En compañía del oscuro Del baby dragon Y como si todo esto No fuera suficiente Una bolita de fuego Para esta mosquetera Tan fea y desagradable Como bien vemos Mini peca Que comienza a morir Súper fácilmente La bola de fuego Que es perfecta Porque nos quitamos De encima la mosquetera Y terminamos por tumbar la torre Pensad en lo siguiente Y es que Si yo hubiera acompañado Con peca A todo este ataque Seguramente nos hubiéramos Topado con un ejército Esqueletos Muchas otras cosas Que hubieran matado A mis cartas Y sobre todo Problemitas Que es algo que no buscamos Ya que somos gatitos De bien tranquilitos Que pues oye Nos gusta estar a lo nuestro Entonces gigantito Que ahora si acontece al puente Sin duda alguna El peca que ha de llegar rápidamente La bandida Que me va a ayudar un poquito Con la defensa del cementerio Pero fijaos que Rápidamente mete su bola de nieve Para que esto sea un poco más complicado Yo que de gastar por aquí Mis flechitas Para no perder la torre por completo Pero igualmente La situación es bastante Complicada Y mira Te digo una cosa Que es que te voy a gastar por aquí Tanto príncipe oscuro Como baby Porque lo que menos me gustaría Al mundo es que Tu ejército esqueletos Hiciera todo un trabajazo Defenderse todo este ataque Que definitivamente Es algo que no quiero que suceda Aunque igualmente Tampoco le ha salido mal del todo Fíjate que tenemos por ahí Bastantes cartas Vivas por ende voy a aprovechar Para rápidamente meter por aquí Mi carnera una de más Ignorar por completo Su ataque de cementerio Ya que no está absolutamente igual Metería por aquí Unas flechitas Para el tema del ejército de esqueletos Y si no me equivoco Terminar haciendo un total De tres coronitas En esta partida En contra de cementerio Que es que es tan bonito Y agradable ver Como juntas tantas cartas Que el rival Ni siquiera puede llegar A hacer absolutamente nada Porque además Tenía que continuar atacando Para poder tumbar mi torre Que ganaríamos esta cuarta partida E iríamos directamente Con la última Del vídeo de hoy Ok Tenemos al último Contrincante del día Y es que estamos en contra De RH Yelito Y rayito Z La verdad Tiene su nombre Completamente nefasto amigo Pero te voy a desear La mejor de las suertes Porque pues oye Me has caído bien igualmente Vale Comenzamos con horno Estructura que No se ve tanto Pero si que está muy fuerte Así que hay que tener Bastante precaución Con la misma Y a ver Con horno Barril de bárbaros Me preocuparía Pero es bastante probable Que sea un típico mazo Chocero Con su máquina voladora Sus bárbaros de elite Y sus cartitas de ciclo Que de momento Viendo al baby dragón La verdad que comienzo A pensar en otras cosas Como por ejemplo Un gigante noble O algo similar De momento mis flechitas Que me agradan bastante Ya que conseguimos terminar Prácticamente por completo Con la vida del horno Y como aparece el leñador al puente Ya nos da como claro Indicativo de que Efectivamente Si vamos a estar jugando Contra algún tipo de señorito Con gigante noble Entonces No es mi mayor pasión Como bien sabréis jugar Contra gigante noble Sobre todo porque Si no me equivoco Dispone tanto de megasbirro Como de baby dragón Que ambas cartas Nos pueden perjudicar Bastante a mi pequita Y como bien vemos También tiene un ciclo Relativamente rápido Entonces megasbirro Que desgraciadamente Tenía que aparecer En algún momento Durante la partida Pero oye Mi bandidita Que si te digo la verdad Este mes Le voy a subir el sueldo Porque ese golpe al horno Definitivamente Si que vale oro Y a ver Sin duda alguna Esta partida va a ser La más complicada De lejos de todo el vídeo ¿Por qué? Porque tenemos bastantes dificultades A la hora de terminar Tanto con baby Como con el megasbirro Disculpadme Que se me lengua la traba mucho Y pues bueno Se va a notar De momento Pues por aquí Tenemos que hacer Una carnerita defensiva Que no es mi mayor pasión Pero pues si tú Me obligas a hacerla Yo la hago Y nos vamos a topar Con el leñador Más seguramente El espíritu eléctrico O en este caso Barlicito para comenzar A defenderla Que igualmente Un resultado bastante Iba a deciros pésimo Porque me esperaba Un golpe de la misma En la torre Pero bastante positivo Entonces No me ha gustado Tener que hacer esa jugada Además el megasbirro Ahora se va a comer Por completo al oscuro Pero si no me equivoco Puede llegar Ahí está A comenzar a recibir daño En mi torre Lo cual es grato Porque así no tengo Que gastarme nada En defensa del mismo Y su hornito Que va a aparecer una vez más Entonces Es una partida bastante cíclica Donde constantemente Vamos a estar viendo El mismo ciclo Una y otra y otra vez Porque hasta que no ocurra algo Donde o él o yo ataque Pues tiene que ser así Pero bueno De momento flechitas Que aparecen por aquí Simplemente por ciclar Su rayito Que me lo huelo Que le puedas meter Un rayo al mago eléctrico Y en este caso Yo te haría una bola de fuego Al horno Pero es que fíjate Que viendo al leñador Por ahí atrás Es un poco delicado Ya que podría perfectamente Vener el gigante noble Más el megasbirro Al puente Y reventarme la vida Por completo Entonces Tampoco tengamos en cuenta Lo de que seguramente Tenga rayo Porque es bastante probable Pero bueno Momento rayito Que va a aparecer por aquí Para comenzar a matar A mi baby Y a mi príncipe oscuro Me extraña mucho Que no lo haya soltado Y bueno Yo había comenzado con el peca Y si te digo una cosa Que me gusta bastante Es que veo por aquí Al pequita Que lo voy a comenzar A acompañar ya mismo Con mis cartas Tenemos la bola lista Y preparada Tanto para megasbirro Como para leñador Y por supuesto Que si ese barril de barro Es que le ha esquivado un poco Pero igualmente me sirve bastante La carnera que no va a llegar A la torre Y el noble que va a aparecer Aquí al frente En un ratín pequeñín La verdad Me lo esperaba verlo ya mismo Y bueno Me estoy llevando una mala sorpresa Ya que lo quería ver Pero bueno Ahora si gigante noble Que tiene que aparecer rápidamente Al puente No os preocupéis Porque ya mismo He vuelto a ciclar Mi pequita Que es la clave De todo tipo De defensa de gigante noble Pero igualmente Este va a dañar mucho A mi torre Y aparte el megasbirro Se va a quitar por completo Encima mi peca A ver Se me ha ido un poco La voz y todo Al igual que se me está yendo La partida Pero mantengamos la calma No estamos tan mal Nos damos cuenta De que sus hornitos Están comenzando Pues bueno Darme un pequeño dolor de cabeza No nos podemos permitir Que ambos espíritus Y estos lleguen a la torre Porque sería un daño Que pues definitivamente No buscamos Y el siguiente gigante noble Que está ya mismo Al acecho Que lo va a meter rápidamente Al puente Estoy preocupado Estoy bastante preocupado Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El baby Para que comience a defender A su baby Y también por aquí El mago eléctrico Para que pues trate De matar a su megasbirro Que también nos vendría Bastante bien Y tendríamos un contraataque Más o menos bonito Lo que pasa es que como veis Tiene el rayito ese Que nos perjudica un poco Haciéndonos no llegar a la torre En lo absoluto Estoy pensando un poco En tratar de cambiar de torre Pero si te digo la verdad Creo que es más tentador Comenzar a ciclar por aquí bolitas Y a ver Tengo que adaptarme el ciclo bien Como para poder hacer Una buena defensa de noble Y tras eso ser capaz De hacer un ataque Por ende El baby Sin duda alguna Es mi carta más importante E imprescindible De la cual si carezco Pues pierdo la partida Por tanto vamos a meter ya por aquí El baby Noble Que no va a aparecer En esta ocasión al puente Porque si no me equivoco No le conviene en lo absoluto Mi maguito que va a aparecer por aquí Fijaos que va a venir ese rayo Pero aparece el peca Para comenzar a bloquear Al mismo rayito Que pues parece ser Que quiera acontecer en mi torre Pero es que fijaos Que rápidamente Todas mis cartas Ya están prácticamente muertas Además tiene el rayo Con el cual se quitan encima Todas mis cartas aéreas Encima al horno Y ya de paso también al espíritu Metemos por aquí unas flechizas Que son espectaculares Para hacer que mi carnera Llegue a conectar en la torre Y por aquí acontece Su siguiente gigante noble Para el cual necesito Tanto el peca como el mago eléctrico Porque si no Voy a estar en un auténtico problema De momento no hacemos una Para nada mala defensa De todo esto Igualmente se me muere el maguito Y sus cartas siguen por ahí Vivitas y coleando He de gastar por aquí una carnera Rápidamente para comenzar A ralentizar a todas sus cartas Que de hecho al gigante noble Me conviene bastante ralentizarlo Va a aparecer su hornito Por ahí que es muy positivo Fijaos que igualmente Al noble lo estamos bloqueando Bastante bien al puente Ahora mismo dispone del rayo Y yo de la bola de fuego Nos quedan apenas 7 segunditos Para hacer que todas estas cartas Lleguen a la torre Me deberíamos apreciar la bola de fuego Si no me equivoco Tiene ya el rayo Cuidado porque vienen las flechitas Vamos a perder esta partida Por menos de 20 puntos de vida En el último segundo del vídeo Donde bueno Justo 20 puntos de vida Donde creo que hemos jugado Todo lo que podíamos jugar Porque habéis visto Que es un ciclo de megasbirro Baby y todo Me partía el pecho Pero bueno Perdemos esta última partida Para poner un poquito Los pies sobre la tierra Y darnos cuenta De que el mazo también pierde Aunque no ha estado tan cerca De no perder Y lo voy a dejar por aquí Porque la verdad Me ha gustado el resultado Recordad que como siempre Si os ha gustado el vídeo Siempre podéis dejar vuestro like Y dejar vuestro Bueno vuestra suscripción Y vuestro comentario Diciendo vuestras cositas De feo o de bonito Nos vemos en la próxima Como hacemos todos los días En este canal Y por cierto Muchas gracias Porque en el canal secundario De Benny Jugoso Que lo tenéis en la descripción Ya estamos en los 12.000 suscriptores Cifra bonita Teniendo en cuenta Que el canal solamente Tiene un vídeo subido Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós